estimados hermanos de yo creo en dios que nuestro señor los colme de todas sus bendiciones para que su economía mejore constantemente hay épocas en las que pasamos por graves situaciones económicas donde el dinero lamentablemente no llega a nuestra vida y que nos arrastran hacia la angustia y la preocupación pues debemos cubrir nuestros gastos a diario como la comida la vivienda el estudio los hijos y muchos más si este es tu caso te invitamos a realizar esta poderosa oración a nuestro dios y señor para pedirle que nos bendiga y que permita que el dinero llegue a nuestra vida que elimine todos los obstáculos que no dejan que nuestras finanzas mejoren y de esa manera podamos cubrir nuestras necesidades y tener una vida más tranquila te invito en este día a realizar esta oración con mucha esperanza con mucha concentración en tranquilidad durante nueve días seguidos para que nuestro dios escuche esta plegaria te saque de la pobreza y te dé lo que necesitas para tu vida en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén adorado eres mi señor bendito sea tu nombre porque tú eres nuestro dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y eres nuestro padre todopoderoso que todo lo puede en este nuevo día amado dios te saludo con gran esperanza acudo a ti porque eres el único que me puede ayudar en estos difíciles momentos que atravieso pues mi economía y la de mi hogar están en crisis el dinero me es esquivo y no me alcanza para cubrir mis gastos y necesidades señor he tratado por diferentes medios de generar más dinero pues es una realidad que necesitamos todos el de tener un buen ingreso para poder subsanar todas las necesidades que tenemos pues preciso llevar cada día el pan a mi mesa darle de comer a mi pareja y a mis hijos que tanto lo necesitan pues muchas veces me da tristeza e impotencia que ellos tengan que pasar penurias por causa mía mi dios en estos momentos me siento desesperado pues desafortunadamente no he encontrado la manera de que el dinero llegue a mí o a veces el que me llega no me alcanza pues deseo aparte de llevar la comida a la casa poderles ofrecer un mejor techo que puedan llevar una mejor ropa y que tengan mejores condiciones de vida señor poderoso y generoso quiero pedirte en este día que me concedas esto en especial que hoy te pido con gran humildad y que preciso con urgencia para mi vida en este momento dile al señor tu urgente necesidad y pídele que te conceda su ayuda para alcanzarla o solucionarla y si deseas pausa la oración y escribe la petición en los comentarios mi buen dios hoy con esta oración me iluminas y alumbras mi caminar ya que gracias a tu hijo jesucristo nuestro dios y salvador nos das todo el poder para traer a nosotros todas las cosas que necesitamos si tú determinas que es bueno y que nos beneficiará por eso hoy me atrevo a decir el señor es mi dios y mi salvador él me protege de todo mal y peligro de los ataques del maligno me defiende porque siempre desea lo mejor para mí su humilde criatura tú eres grande y poderoso señor tú me permites pasar sobre escorpiones y serpientes me das el poder para ganar todas mis batallas incluso contra mis peores enemigos pues si yo estoy contigo nadie podrá hacerme daño en nombre de mi señor jesucristo hoy decreto que la prosperidad llegará a mí muy pronto que sólo cosas buenas pasarán en mi vida señor por favor permite que llegue el dinero que necesito en mi vida que brote nuevas maneras en nuestra economía para que más dinero venga a mí que la fortuna me sonría siempre para que pueda vivir con mejores comodidades y sin ninguna carencia amado dios también te pido que me des mucha sabiduría para saber administrar mi dinero pues hasta ahora se ha esfumado de mis manos así que dame un buen trabajo o negocio totalmente lícito y decente que me permita generar un buen ingreso y que este dinero se multiplique en nuestro hogar que no sólo nos alcance para nuestros gastos sino que podamos ahorrar y cumplir todos nuestros sueños ayúdame por favor a ser un buen administrador que todo lo que gane lo invierta muy bien que no me deje seducir por estafadores por personas que prometen multiplicar mi dinero pero que sólo buscan robarlo por eso permíteme abrir bien los ojos e investigar siempre que me hagan milagrosas propuestas mejor dame sensatez y premia mi esfuerzo mis ganas de aprender mi manera de trabajar y la capacidad que tenga de ahorrar para un mejor futuro todo esto te lo pido y lo decreto en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo hijo tuyo y dios nuestro que es todopoderoso que actúa en nuestra vida y desea siempre para nosotros lo mejor amén ahora complementemos nuestra oración para que dios nos bendiga y llegue más dinero a nuestra vida haciendo el credo un padre nuestro tres ave marías y tres glorias creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de dios nuestro señor si te gustó puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla que el señor te bendiga te invitamos ahora a conocer nuestra página web triple w yo creo en dios punto org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas los audios los vídeos y mucho más no olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el whatsapp 305 251 10 87 no olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de facebook que el señor te bendiga 7 salmos para que el dinero abunde en tu vida salmo 57 dios es bueno conmigo apiádate de mí o dios apiádate que en ti pongo mi confianza bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia invocaré al dios altísimo al dios que es bueno conmigo me salvará desde el cielo y humillará a quien me acosa dios enviará su amor y verdad estoy tendido entre leones que devoran a seres humanos sus dientes son lanzas y flechas es su lengua una espada afilada o dios álzate sobre los cielos alza tu gloria sobre la tierra entera a mis pies tendieron una trampa y todo mi ser quedó abatido delante de mí cavaron una fosa pero ellos mismos cayeron dentro mi corazón está firme oh dios se siente firme mi corazón voy a cantar voy a tocar despierta corazón mío despiértense en cítara y arpa que yo despertaré a la aurora te alabaré entre los pueblos señor te cantaré entre las naciones pues tu amor llega hasta el cielo hasta el firmamento tu verdad oh dios álzate sobre los cielos alza tu gloria sobre la tierra entera cierra tus ojos y pídele a dios que traiga abundancia a tu vida pídeselo con mucha fe y escriblo en los comentarios para reforzarlo más mientras continúas escuchando estos poderosos salmos para el dinero salmo 144 tú das la victoria a los reyes bendito sea el señor mi fortaleza que adiestra mi mano para el combate mis dedos para la guerra él es mi bien mi baluarte mi defensa y quien me salva el escudo que me sirve de refugio el que me somete a mi pueblo señor que es el ser humano para que lo cuides él siempre mortal para que pienses en él el ser humano se parece un soplo su vida es como sombra que pasa señor inclina los cielos y baja toca los montes y que echen humo lanza rayos y dispersalos envía tus flechas y destruyelos desde el cielo extiende tu mano líbrame sálvame de las aguas turbulentas de la mano de gente extranjera pues es mentirosa su boca es engañosa su diestra señor te cantaré un cántico nuevo señor te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti con un arpa de diez cuerdas tú que das la victoria a los reyes tú que salvas de la espada mortal a tu siervo david librame y sálvame de la mano de gente extranjera pues es mentirosa su boca es engañosa su diestra sean nuestros hijos como plantas que en su juventud van creciendo sean nuestras hijas pilares tallados que sustentan un palacio que rebosen nuestros graneros de toda clase de granos que las ovejas aumenten por miles por millares en nuestros campos que vayan bien cargados nuestros bueyes que no haya brecha ni grieta en la muralla que no haya gritos en nuestras plazas feliz el pueblo que esto tiene feliz el pueblo que al señor tiene por dios salmo 140 sálvame de los violentos señor líbrame del malvado sálvame de los violentos los que traman como serpientes sus labios esconden veneno de víbora señor guárdame de la garra del malvado sálvame de los violentos los que traman hacerme caer me ponen trampas los soberbios extienden una red bajo mis pies junto al camino me tienden lazos yo dije al señor mi dios eres tú escucha mi voz suplicante señor dios mío mi fuerza salvadora tú proteges mi cabeza el día del combate señor no cumplas los deseos del malvado no dejes que sus planes prosperen no permitas que se enorgullezcan aquellos que me cercan antes bien que su propia maldad les sirva de castigo que caigan sobre ellos brazas ardientes que sean arrojados a cimas de donde no salgan que quien calumnia no perdure en la tierra que la desgracia golpea al violento sin cesar sé que el señor hará justicia al humilde defenderá el derecho del pobre los justos alabran tu nombre los rectos vivirán en tu presencia vuelve a cerrar tus ojos y pídele a dios nuevamente que la abundancia entre en tu vida que el dinero nunca sea un problema para ti confía pídeselo de corazón salmo 41 sé que me quieres feliz quien atiende al desválido el señor lo salvará en el día adverso el señor lo protegerá le hará vivir feliz en esta tierra y no lo dejará a merced del enemigo el señor lo conforta en el lecho del dolor le devuelve la salud si está postrado yo dije señor apiádate de mí cúrame pues he pecado contra ti mis enemigos auguran mi desgracia cuando morirá y desaparecerá su nombre si uno viene a verme habla fingiendo guarda para sí el engaño y al salir fuera lo cuenta cuantos me odian murmuran juntos de mí maquinan contra mí una desgracia un mal devastador lo invade se acostó y no volverá a levantarse hasta mi íntimo amigo en quien confiaba el que comía de mi pan me ha traicionado pero tú señor apiádate de mí restableceme que yo les daré su merecido por esto sé que me quieres mi enemigo no puede cantar victoria por mi rectitud tú me sostienes y por siempre me mantienes ante ti bendito sea el señor Dios de Israel desde siempre y para siempre amén 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 salmo 15 señor quien podrá habitar en tu tienda señor quien podrá habitar en tu tienda quien podrá morar en tu monte santo el que camina con rectitud practica la justicia y es sincero en su interior el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni humilla al quien tiene cerca aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al señor aquel que jurando en su perjuicio no se retracta el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así se comporta jamás sucumbirá salmo 23 el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar junto a aguas tranquilas me lleva el señor me reconforta me conduce por caminos rectos haciendo honor a su nombre aunque camine por valles sombríos no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa el bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor durante días sin fin toma aire profundamente y vuelva a pedirle al señor que en tu vida la abundancia llegue a ti que nada falta en tu hogar ni a ti ni a tu familia salmo 49 no perdura el ser humano por su riqueza escuchen esto todos los pueblos oigan cuantos habitan la tierra el pueblo llano y los nobles los ricos y los humildes proclamaré palabras sabias serán sensatas mis reflexiones prestaré atención al proverbio expondré con la cítara mi enigma porque de temer el tiempo adverso que me cerque la maldad de mis rivales de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan pues nadie puede redimir a otro ni pagar a Dios su rescate es tan alto el precio de su vida que siempre le falta algo seguirá vivo por siempre acaso no verá él la tumba he aquí que también perecen los sabios lo mismo que mueran los necios e ignorantes y dejan a otros sus riquezas piensan que sus casas son eternas que son perpetuas sus moradas que para siempre dominan las tierras pero el ser humano no perdura por su riqueza como los animales mueren igual a él este es el destino del que en sí confía el porvenir de los que hablan satisfechos se dirigen al reino de los muertos cual rebaño al que la misma muerte pastorea de mañana lo someten los íntegros mientras su imagen se desfigura en el reino de los muertos lejos de sus palacios pero a mi Dios va a rescatarme de la garra del reino de los muertos si él me llevará consigo no recelaré si alguno se enriquece se aumenta su prestigio en su casa pues al morir nada podrá llevarse su prestigio no descenderá tras él mientras él viva se felicitaba diciendo te admiran porque has prosperado marchará junto a sus antepasados que ya nunca más verán la luz no perdura el ser humano por su riqueza como mueren los animales igual él amén si estos salmos te han gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer salmos poderosos para que el dinero llegue a tu vida por favor para que estos salmos lleguen hasta lo más profundo de tu ser búscate un lugar tranquilo relaja todo tu cuerpo y toma aire profundamente salmo 17 acerca tu oído a mí escucha mis palabras escucha señor lo que es justo atiende mi súplica presta oído a mi ruego pues mis labios no mienten tú dictarás mi sentencia tus ojos discernirán lo que es justo me has sondeado me has examinado de noche me has probado y no has hallado mal alguno mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas yo evité el camino del violento siguiendo la palabra de tus labios he mantenido mis pasos firmes en tus sendas y no he dejado que mis pies se extravíen yo te invoco y tú Dios me respondes acerca tu oído a mí escucha mis palabras haz resplandecer tu amor tú que salvas de sus atacantes a quienes se refugian en ti protégeme como a la niña de tus ojos dame cobijo a la sombra de tus alas que los injustos me acosan los enemigos me asedian con saña han endurecido su corazón hablan con arrogancia me acosan me tienen cercado y clavan en mí sus ojos para batirme son como un león ávido de devorar como un cachorro que acechan lo oculto ponte señor en acción hazle frente derrótalo que tu espada me libre del malvado y tu mano señor de los mortales su heredad está en esta vida llena pues su vientre con tus bienes y que sacien a sus hijos y a sus pequeños dejan las sobras pero yo señor me he portado rectamente y por eso contemplaré tu rostro al despertarme me saciaré de tu imagen salmo 121 el señor es quien te cuida levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio mi auxilio viene del señor que hizo el cielo y la tierra no dejará que tropiece tu pie no dormirá quien te protege no duerme no está dormido el protector de israel el señor es quien te cuida es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te protege de todo mal él protege tu vida el señor protege tus idas y venidas desde ahora y para siempre salmo 147 canten al señor dando gracias aleluya que bueno es cantar a nuestro dios que grata una hermosa alabanza el señor reconstruye jerusalén reúne a los dispersos de israel sana a los de corazón dolido y venda sus heridas el señor cuenta las estrellas y a todas llama por su nombre nuestro dios es grande y poderoso es infinita su sabiduría el señor levanta a los humildes a los malvados hunden la tierra canten al señor con gratitud toquen la cítara para el señor que cubre de nubes el cielo que proporciona lluvia a la tierra que en los montes hace brotar hierba que da su sustento al ganado a las crías de cuervo que claman no estima el vigor del caballo no aprecia las piernas del guerrero el señor ama a quienes lo veneran a los que esperan en su amor jerusalén ensalza al señor sion alaba a tu dios el afianza los arrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en medio de ti el pacifica tus fronteras te sacia con el mejor trigo envía su mensaje a la tierra rápido se extiende su palabra él derrama nieve como lana como ceniza esparza escarcha como migas de pan arroja hielo y quien podrá aguantar su frío da la orden y todo se derrite sopla su viento y fluyen las aguas el señor anunció su palabra a Jacob sus normas y decretos a Israel con ninguna nación hizo esto no les dio a conocer sus secretos aleluya salmo 55 él escuchará mi clamor escucha oh dios mi oración no ignores mi súplica atiéndeme respóndeme estoy turbado por mi pesar aturdido por el clamor del enemigo por la opresión del malvado pues me cargan de desgracias y me hostigan con furia mi corazón palpita en mi interior un terror mortal me sobreviene me invaden el temor y el miedo me sobrecoge el espanto me digo ojalá tuviera alas de paloma para poder volar y hallar descanso entonces me alejaría huyendo en el desierto habitaría y buscaría pronto un refugio frente al fuerte viento y a la tormenta tú mi señor destruyelos haz que su lengua se confunda porque he visto violencia y discordia en esta ciudad día y noche rondan su muralla hay maldad y miseria dentro de ella hay crímenes en su interior y nunca abandonan su plaza la mentira ni el engaño si me ofendiera un enemigo podría soportarlo si se alzase contra mí un rival podría esconderme de él pero eres tú alguien como yo mi amigo íntimo el que conozco juntos la intimidad compartimos y entre la multitud paseamos por la morada de Dios que le sorprenda la muerte que bajen vivos al reino de los muertos pues el mal anida en su corazón en lo más profundo de ellos pero yo invocaré a Dios y el Señor me salvará mañana tarde y mediodía no dejo de gemir y sollozar pero él escuchará mi clamor y me colmará de paz y me salvará de todo ataque aunque muchos me hagan frente que me oiga Dios y los humille él que desde siempre reina porque ni se convierten ni respetan a Dios atacan a sus amigos y quebrantan su alianza son dulces las lisonjas de su boca pero en su corazón hay violencia sus palabras más suave que el aceite no son más que afiladas espadas confía confía al Señor tus inquietudes pues él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga y tú oh Dios los arrojarás a la fosa los sanguinarios y los falsos no alcanzarán la mitad de su vida pero yo en ti pongo mi confianza amén a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que estás necesitando en tu vida hazlo con mucha fe y si lo deseas escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más y al finalizar si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer tiempos de abundancia y prosperidad oración poderosa para traer el dinero el amor la salud y mucho más no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 por favor es muy importante que estés totalmente relajado para escuchar esta oración y entrar en la sintonía de Dios amado Dios de infinita bondad el azul del cielo resplandece el rocío del amanecer rega los campos en flor y las aves con su trinar nos avisan que un nuevo día ha llegado hoy lleno de dicha me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla por el aire que respiro y por todas las bendiciones que voy a recibir quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos te suplico que con tu poderosa agua bendita limpies cada espacio de mi hogar elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénalos con tu luz para la eternidad gracias también señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida gracias por tu amor por tu bondad por darme un hogar una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto Dios eterno y poderoso que creaste todo el universo para que todo el bien llegara a nosotros nos diste todas las herramientas para salir adelante te pido con esta poderosa oración que bendigas mis finanzas y mis ahorros dame la inteligencia necesaria para compartir todo con las personas que más quiero y con quienes más lo necesitan bendice a través de tu amor a mi familia mis amigos y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas dame la sabiduría necesaria para ser un buen administrador del dinero que me provees y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote que sea a través de tu inmenso amor y de tu misericordia que mis finanzas estén bendecidas dame abundancia y que todo lo que reciba sea según tu proporción y tu orden te doy gracias por la vida que me diste y por mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir te doy gracias porque me has dado todo tú eres un Dios bueno y misericordioso y me lo has demostrado por eso bendigo el dinero para que tú me permitas tener más abundancia y que mi vida sea más prosperada llena nuestras horas de paz y silencio para que así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu bendice nuestros pesares y momentos de dicha porque son parte del corazón de la familia rodeanos con tu amor llénanos de tu fuerza y regálanos un poquito de tu sabiduría para poder superar cada dificultad que son hechas a nuestra medida por favor sé nuestro médico y danos salud sé nuestro guía y llévanos por caminos de alegría y prosperidad sé nuestro valle de tranquilidad consólenos en la tristeza y por favor concédeme lo siguiente que con mucha fe te solicito a continuación cierra tus ojos y toma aire profundamente y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración amado Dios que tu bendición sirva para que en mi hogar haya grandes demostraciones de amor haz que desaparezca todo conflicto peleas y malos entendidos que reine por siempre la paz y el amor entre nosotros haz que podamos regresar a la casa todos los días con la seguridad de que todo está cuidado por tus manos poderosas ya que sólo tú puedes velar por nuestras vidas para que no estén amenazadas por el mal sé que desde este momento estás trabajando en lo que te pido en ti estoy confiando porque sé que escuchas mi oración que con mucha fe te estoy haciendo mi Dios bendice la mesa de mi casa para que nunca falte el pan de cada día y el lugar de trabajo para que siempre abunde el sustento en mi hogar así como también bendice el techo que cubre los pesares de hoy y los sueños de mañana y además conserva por siempre en el alma la memoria de todos aquellos que ya no están entre nosotros brinda bendición a la ternura que sale de nuestros corazones a los anhelos que nacen en nuestras vidas llénanos de bendiciones en nuestros pensamientos y hazlos puros para que las palabras que salgan de nuestra boca sean siempre las correctas te agradezco por permitir que cada acción que realicemos sea con conciencia para tener abundancia gracias por tu amor y misericordia por tu bondad y riqueza espiritual por eso me pongo a tu disposición para servirte y adorarte por el resto de mi vida gracias padre amado por escuchar todo lo que te estoy pidiendo confiando siempre que estarás protegiendo mi hogar y a todos los que aquí estamos en tu gran amor en el nombre de Jesús misericordioso amén y hoy me despido con los siguientes versículos que te darán mucha sabiduría para tener prosperidad y abundancia pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará proverbios 24 14 den y se les dará se les echarán al regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes Lucas 6 38 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas las riquezas que tienen Cristo Jesús Filipenses 4 19 recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito José 1 8 el perezoso ambiciona y nada consigue el diligente ve cumplidos sus deseos proverbios 13 4 dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera Salmos 1 1 3 espero te hayan gustado estos versículos que seleccioné para ti que están cargados de sabiduría y si fue así por favor dale una manito arriba al video y compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer usa esta oración como la llave que te abrirá la abundancia económica y la estabilidad que tu hogar necesita para terminar con las carencias y preocupaciones que hayan dañado la armonía familiar recemos con fe profunda esto es palabra del señor amados hermanos hoy hacemos una oración para pedir a Dios que les permita obtener los recursos económicos y materiales que necesiten en su día a día pongamos nuestra confianza en Dios en que él proveerá lo que haga falta y nos abrirá las compuertas de su abundancia infinita para que nuestro trabajo sea remunerado como debe que nuestro esfuerzo nos permita ganarnos el pan nuestro de cada día y nos permita ahorrar para poder cumplir el anhelo de proveer a nuestra familia un patrimonio que les brinde tranquilidad para enfocar sus energías en continuar la obra de nuestro padre les invito a suscribirse al canal para acompañarnos en estas oraciones que diariamente les traemos a sus hogares y ahora pidamos a Dios su bendición para que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas con prontitud en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre mío lleno de bondad y amor infinito hoy venimos ante ti con gozo y alegría al saber que siempre nos has acompañado en nuestro camino y que tus ángeles benditos son guardianes en los momentos de peligro hoy te agradecemos con el corazón por todas las riquezas recibidas a lo largo de nuestra vida bendito sea señor por brindarnos la salud la paz tu misericordia y por cumplir tus promesas en nuestra vida siendo rodeados de tus bendiciones y darnos la oportunidad de vivir plenamente hoy acudimos a ti padre amado porque deseamos poner en tus manos nuestras preocupaciones económicas tú sabes que por más que hacemos por estirar el dinero la vida cada vez está más cara y sólo con un milagro tuyo es que logramos cubrir nuestros gastos cada vez mayores te pido tengas compasión de tus hijos y nos brindes tu ayuda tanto a mí como mis hermanos y hermanas que con amor se han acercado a rezarte por medio de esta oración escucha nuestras súplicas y aumenta nuestra fe en nosotros para seguir aprendiendo y creyendo en ti para servirte cada día porque tú eres fiel y verdadero en el nombre apoderoso de tu hijo amado Jesucristo amén oración secreta y poderosa para que el dinero no te falte nunca yo permito que todos los caminos de la abundancia se abran se abran a mi paso recibo de parte de mi Padre celestial toda la lluvia de abundancia que está destinada en mi existir soy consciente de las necesidades que debo sufrir para mí y para los míos y por lo tanto merezco esta bendición en mi vida agradezco al universo a los seres de luz y a mi Padre celestial por la abundancia que voy a recibir de su parte desde el día de hoy y por todas estas cosas que voy a solicitar en esta ocasión como son las siguientes estoy agradecido con el Señor mi Dios porque gracias a Él estoy recibiendo dinero salud y abundancia permanentes los cuales están llegando a mí de fuentes infinitas que conozco y de fuentes universales que aún no conozco soy una persona próspera en dinero soy exitoso en cada uno de los proyectos que emprendo mi andar siempre es en abundancia eterna estoy preparado y listo para recibir la abundancia universal emanada de mi Padre y por todos los seres de luz que lo acompañan recibo de ellos la salud que necesito la armonía en mi vida y la prosperidad que siempre me fueron esquivas hasta hoy soy un imán para el dinero el éxito llega a mí de manera inevitable y estoy siempre dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos soy merecedor de todas las riquezas que me brinda mi Padre celestial porque gracias a ellas puedo apoyar y aportar valor en la vida de otras personas que también lo necesitan yo soy abundancia soy riqueza soy prosperidad y estoy dispuesto a recibirla permanentemente ella llega a mí de manera inexplicable de fuentes conocidas y desconocidas me declaro millonario en dinero y multimillonario en bondad en sabiduría en comprensión y en amor desde el día de hoy el dinero llega a mí con facilidad en enormes cantidades y de manera continua nunca más estaré quebrado un día en mi vida señor acógeme en tu seno para que el mal no llegue a mí en ningún momento desde el día de hoy todo lo que veo es crecimiento para mí y para los míos la multiplicación es un hecho en mi vida la abundancia un don que recibo con amor y la creatividad es la fuerza que impulsa mi riqueza es mi momento es el momento de recibir todas las riquezas que merezco por ser el hijo de Dios Padre Todopoderoso todo lo que inicio lo termino todo lo que pienso lo logro todo lo que anhelo lo consigo gracias a la fuerza divina que me impulsa y me permite tener en mi vida lo que mi imaginación anhela soy un ser creador de riquezas ilimitadas soy prosperidad infinita esta semana tendré el dinero que jamás había tenido en mi vida el dinero llega a mí de maneras inesperadas de fuentes inesperadas de personas que aún no conozco con quienes haré negocios productivos que me llevarán a la riqueza infinita desde el día de hoy activo la llave de la abundancia para mi vida llave que abre el baúl de la riqueza infinita en mi existir la llave que me ha sido oculta y que hoy poseo gracias a esta oración poderosa de abundancia repite conmigo estoy feliz y agradecido con Dios mi creador porque puedo comprar todo aquello que necesito para tener una vida abundante el dinero fluye en mi vida de manera constante y sin dificultad en cantidades inimaginables por mí yo soy próspero yo soy abundante yo soy rico yo soy la fuente de la abundancia de mi prosperidad infinita el dinero llega a mi vida de manera fácil trabajando pero sin mucho esfuerzo gracias a mi Dios soy acreedor del dinero que me brinda mi Padre celestial quien ha dispuesto riquezas infinitas para mí gracias a su bondad hoy abro la puerta de la abundancia para mí el dinero no será nunca más un problema en mi vida declaro y decreto abundancia infinita para mí y para todos los míos desde el día de hoy y por siempre hoy abro todos los caminos de la abundancia y la prosperidad para mi vida y recibo los regalos del universo para bien y existir gracias Señor por la abundancia que me estás ofreciendo te doy gracias Señor por la familia que tengo te doy gracias Señor porque siempre estás pensando en mí pensando en mi bienestar pensando en el bienestar de las personas de las personas que conozco pensando en el bienestar de mi familia de mis familiares de mis allegados de mis hijos y de todas aquellas personas que requieren de mí Señor no soy digno de que entres en mi casa pero tu voluntad tu palabra y todo aquello que tú emanas harán que la prosperidad llegue a mí gracias Señor Amén Dios te bendiga por acompañarnos hasta el final de esta oración y con todo el corazón rogamos para que recibas en tu vida las bendiciones solicitadas te invitamos a dejar tu petición en el área de comentarios para poder incluir tu causa y oremos por ti con escucharnos y rezar a nuestro lado nos estás ayudando también puedes darle like y compartir el video para que esta bella comunidad siga creciendo y fortaleciéndose día tras día que Dios te bendiga y te acompañe y recuerda acercarte todos los días a la palabra del Señor Audio Jungle 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 Audio Jump 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle